Música Arranca Ortiz, no tiene a Medor y es que a por ti Gran jugada, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡GOL! ¡GOL! A ver, Martí, ¡GOL! Sosa, apura Canelo, se equivoca Sosa ¡Va Canelo! Evidentemente hay respuestas a veces individuales y también colectivas Hoy el huracán cayó Habíamos arrancado bien, habíamos tenido la posibilidad de gol en el primer tiempo Y bueno, después nos dormimos y nos hicieron tres goles Música 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 Tuvimos muchas posibilidades en el segundo tiempo La verdad que el arquero se lajó todo y bueno, no hay que desmerecer, simplemente hay que mejorar nosotros Música Todavía falta de revancha, no te he terminado, tenemos una linda parada Estamos 3 a 0 abajo Y en el fútbol nunca hay que darse por vencido Y acá estamos de nuevo, ¿Cómo le va? Bienvenidos al primer HD Huracán de este año 2017 Ha sido un receso muy largo Desde la última vez que el Globo había jugado Más allá del partido que hoy nos toca analizar contra Deportiva Suátegui Otro receso de hecho bastante prolongado como lo que fue el de mediados de 2016 No llegó un 9 que reemplaza a Ramón Ávila Llegó solamente un único refuerzo de dos cupos al menos hasta el momento Porque todavía cabe la posibilidad de incorporar un hombre más Un nombre más a este plantel de Huracán Y aparte ya ha debutado el Globo, más allá del receso largo En Copa Sudamericana Con un resultado totalmente dispensado creo yo Por el rival que había tocado, por la distancia y demás Y que deja muchísimas dudas de cara a un semestre Que no solo lo va a tener teniendo que jugar la revancha de Kite En el caso de Huracán dentro de mucho tiempo Que va a ser el final de mayo Sino con el tema de la permanencia Que quizás tanto tema de AFA, tanto tema de árbitros Tanto tema de gremiados y demás Hace olvidarse aún un poquito que Huracán estaba ajustado con el tema del promedio Un año que arrancó complicado por Huracán con el partido allí en Venezuela Y con más de preguntas que de certezas Porque fue un equipo que no contaba con los titulares Fue un equipo que particularmente yo no lo vi jugar a una idea Tuvo mucho tiempo el Vasco con Sabal para plasmar esa idea del equipo No demostró nada contra el Racing Más allá de que hubo una lluvia de goles No demostró nada ahora Digo, ¿cómo está parado Huracán para lo que va a ser este torneo? Que, como bien decía Mati Huracán no está obligado con el tema promedio Y va a haber que ganar bastantes puntos Y ya que lo nombraste, perdón, era amistoso Raro también porque Huracán fue diferente Más allá de repetir bastantes torneos y no todos Y en cuanto al partido con Racing No, aparte yo creo que con Racing mostró mucho más de lo que mostró con eso Me parece que... Y con el Real Madrid Todavía de Mallorca Si bien es ambitoso y hay que ver también las concentraciones, es diferente O más a la ida del juego Igual, digamos que fue un partido totalmente desvirtuado Desde el momento en que decimos que a los 15 minutos ibas 0-2 a los 21-0-3 No, no, pero aparte... Están por errores muy puntuales Pero este rechazo señala vos al principio de nosotros con la de María González ¿Cómo podría haber cambiado la historia si María González completaba esa situación? En la que Huracán se ponía 1-0 Pero creo que caer en este caso abajo con Sabal es muy duro, muy fuerte Teniendo en cuenta que perdiste 3-0 Sí, pasaron 3 meses en los que Huracán pudo preparar el partido con tranquilidad Conociendo al rival y demás Pero en definitiva caer 3-0 por el rol puntuales de Lucas Sosa en este caso Que lamentablemente repite esas falencias que mostró contra Rafa Yo creo que, a ver... Para mí estuvo bien el Vasco en poner a Sosa otra vez Pese a lo que otra vez se equivocó en los tres goles Para mí estuvo bien en ponerlo Pero él mismo, antes del partido, dijo Vamos a enfrentar a un equipo joven, intenso Y me parece que se equivocan poner a dos jugadores dentro como Torazo y María González Para mí no me parece que también se le molestó contra Rafa Sí, sí, pero lo perdió por el equipo de Torazo Si, pero tú decías que los cuantos no me molestó Pero no por el medio campo En ese caso, sí, me parece que lo dejó muy solo a Torazo Creo que no es compañía para Torazo Claro, por eso digo Pero necesita alguien que genere el juego a la mitad de la cancha Necesita alguien que genere el juego a la mitad de la cancha Pero necesita alguien que recupere y que distribuya Obviamente ahí la posición la ocupa al Boraco Fister Que no pudo estar porque estaba sancionado Pero más allá de eso Tendría que dar un modo otro medio campo Para mí, digo El partido como decía Brighton Se dio de una marea extraña por A Suategui lo pasó por Arreo Huracán Yo creo que el primer momento del partido sí Y Huracán recién se estableza sobre el final No pasando por Arreo Yo creo que los dos goles O sea, el segundo y el tercero Se desencadenan del primero en un momento de la cancha Pero peor de la mitad de la cancha Huracán Sí, Blancán que lo veía Sí, Blancán que lo veía El partido 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 lo veía Sí, obviamente Para mí no deja de desencadenarse todo Entre cerreros muy puntuales Está bien, pero fueron a buscar sus errores No, los fueron Sí El tercero, lo veía O Carlos Lucas Sosa En ningún momento del partido En ningún momento del partido Tuviste control de la pelota En ningún momento generaste Más allá de las cuatro veces Que llegó una cancha Que también hay que reconocer Para el arquero de la Sotegui Más de cuatro Más de cuatro Muy bien Pero Diego, Blancán fue muy peligroso No Me parece Pero no merezó para un 3 a 0 para mí Con un 3 a 1 estaba bien Y de hecho es un mal resultado Para volver a Argentina No, pero lo que pasa es que A ver, el fútbol Estuvo un par de pelotas impresionantes Cabezillado con un culo Después una en el final La que tuvo Piajo Otra, Angulo Que de rebajo alto El centro atrás A mí fue la mejor Fue la de centro atrás Después se podrá analizar El rendimiento De cada uno de los jugadores Por separado Así rápidamente por arriba De Belgris le cuesta muchísimo Angulo Más allá de que fue Lo más peligroso Huracán Le cuesta muchísimo La decisión No es un goleador No es un extremo Que llega al gol con facilidad Y lo que hablamos En la época de Russell Lampardi Es muy difícil explicar Que Romero Gamarra Ahora no tengo el lugar En este equipo Eso me parece Que es una también De las claves De esta cuestión De cuestionar al equipo Por eso le llama al técnico Por este tipo de... Uno dice Es un equipo lento Pensando en Mariano Rosales Y Toranzo juntos ¿Por qué? Porque ve al banco Y ves que tenés acá Por lo menos a Marra No hay lo mismo Con el caso del 9 Que estamos todos de acuerdo Que de Petri No tiene un nivel Para una primera división Argentina Y que no se le cae tanto El bajo Por no poner a Mendoza No poner a Molina Porque sabemos que en esas condiciones O sea en esas posiciones O sea en esas posiciones O sea en esta calencia De la mano Que mostró cosas interesantes Y que no se si a mi Me pasa nada mas Me hace acordar un poco Al trayecto Que solía Real Espinoza El tranco que tenías El flash Velocidad Creo que le falta un poco De velocidad en comparación A ver Vos dos partidos ¿Cómo juegas ese estilo En estas dos partidos? En esa posición Lo veo mejor todavía A lo que era Buceto Yo te digo La virtud de Briasco Es que lo intenta constantemente Lo intentamos entrar al campo Va chocando Yendo a buscar Si nos quedamos sin intenciones Vamos a estar bastante complicados No, no No, no O sea Cada oportunidad que tiene Trata de aprovecharla Al igual que pasó ahora Con Compañucci Me parece que Con puntos positivos Dentro de De lo malo Sombreasco Compañucci Villalba Más contra Racing Contra Que Claro Exactamente Hoy Contra Que Más allá de eso Después va a haber que volver Al tema del pedido de traspasos Que todavía no cerró Pero Huracán Vuelve a fallar la contratación De los nueve Y otra vez Por un montón de cuestiones Que después vamos a analizar seguramente Huracán se quedó sin dos nueve Que eran los que había pedido el técnico Y nuevamente salió el técnico A decir Que había cortocircuito Con la comisión directiva Cuando hablamos de comisión directiva Todos sabemos Que nos referimos a Alejandro Nadu Es el que maneja absolutamente todo ¿Cuándo asumió Feco el bajo? A fin A fin de año Si, es la de 3-15-20 de diciembre 15-19 dijo Un 9 y un 3 Y dio el nombre del 9 Fuiste por dos nueve Exactamente Porque nos daste justo a Puceto Si Más allá de que Bueno, juega digamos En la misma posición que Oleasco Y más o menos con la misma función Eh Que karma Si Ya ha tenido como nueve lesiones diferentes Y me digo Al menos nueve diagnósticos Médicos diferentes Y a El jugador El jugador que venía a desplazar el fútbol Fue un otro Fue un otro Y al que tendría que haber desplazado Juan Chope Nunca lo trajiste En los dos periodos más largos que yo recuerde Desde que miro fútbol que ha tenido Sí En caso de que se resuelva todo el parate del fútbol y demás Si no arrancas esta semana a cerrar el club Sí Como el que viene Para cambiar el chip Con una presentación muy dura Con una imagen fea que dejó en Venezuela Con cambio Y teniendo que sumar ya de movilidad No, 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 no Exactamente Hay una cuota a favor de Algonzabal y compañía En el sentido de que Vuelven cuatro pilares Perfecto Pero sin ir más lejos hay que ir a buscar Esta semana Un modelo nuevo ¿A quién? Hoy ya está Hoy ya está Hoy ya está ¿Vas a encontrar el torneo donde Petri es 9? Yo te voy a decir Por acá solamente puede traer un 9 que juegue En el fútbol argentino Porque se arrolla el mercado de pases En el fútbol extranjero Y además El que te dé el jugador Va a estar en pésimas condiciones O va a ser excesivamente caro Porque se trataría de un fútbol titular ¿Voy a fallar la diligencia? Hoy ya es tarde Ya está Es malgastar un sueldo más Mismo esa supuesta intención que se decía En el caso de que Atlético Tucumán quedara afuera de la copa Que no pasó porque avanzó derrón una vez más De volver a buscar a Sanpedri Seguramente hubiera sido mayor valor Es que se manejó en diciembre Y fue así Y no hubiera vivido otra vez Así dice Seguramente Pero yo creo que lo de Lo de este jugador fue por otra cuestión De una vez Evidentemente estaba cómodo en su club Quería más dinero Y bueno, generó toda esta novela Eso también se hace El pase que O sea Pero solamente Dos De alrededor de cuatro meses De dos mercados de pases En los que El Huracán no pudo reemplazar a Ramón Ávila Teniendo los agresos Tanto de propio Delantero Cordobés Como de Cristian Espinosa Por la rescisión ¿Cuántos delanteros? Pasados ya No, aparte sigue habiendo muchos nueve El tema es que Lesman ¿Qué era? Bueno Si nos ponemos a socavar ahí Vamos a encontrar a cada nueve Que sigue entrenando Vamos a seguir trabajando a las nueve Sí, sí, sí Pero ninguno te sirve Igual también La sensación del verano Creo que Yo espero que sea un momento de marketing Yo espero que sea un momento de marketing Te lo juro Espero que sea eso Por favor Bueno, cámara tiene Le han dado bastante Analicemos el partido Porque... Huracán entonces Arrancó el año con el pie izquierdo Perdió 3 a 0 En Venezuela Contra Deportiva Sotegui Y lo analizamos así Al estilo HDH Muy bien Arrancamos así Con las claves del partido El partido De Lucas Sosa Un jugador que ya había demostrado Varios errores El partido metido en su contra Racing Y después arranca así el partido A los 4 minutos Ya la regala Sí, no estuvo preciso en el arranque Me parece que ya Psicológicamente afectado El primer error a los 7 minutos Después quiere jugar A los 9 Vuelve a perder Con ese pase largo Y le cuesta después en la marca En la misma jugada Nunca intentó una jugada Para recuperar confianza Claro Sacar el lateral Hacer un full que sirva Y acá pierde siempre Pierde el mano a mano Acá con un hit medio complicado Pierde en velocidad Acá no se ve lo peor Acá en el segundo gol Y después en el tercero También en el Azuategui La verdad Muy flojito de Lucas Sosa Yo creo que Mal control acá Yo creo que no tiene más crédito Sí, le va a costar mucho recuperarse Y ganar la confianza nuevamente Del Bajos González Porque nunca había Le había tocado Tener la confianza El respaldo de un técnico Huracán así de movida Habrá que ver cómo se recupera Sosa En este caso Vemos Cómo le costó a Huracán Tener profundidad En la mitad de la cancha Si bien tuvo algunas buenas intenciones Romat nuevamente Falló mucho Con la pelota en los pies Taparon mucho la subida De Villalba Y Romat Es un jugador Que no le da soluciones En el ataque de Huracán Por la banda derecha Esta pudo ser buena Con el centro de Briasco El intento Según lo que ya habíamos visto Contra Racing De tener un medio campo poblado Pero ya con la desventaja Toranzo arrancaba muy desde atrás Casi en posición de 5 Y después quedaba lejos De la zona de peligro Creo que el Vasco pecó De no jugar con un enlace Toranzo arrancaba casi Un doble 5 La posición ahí Tiraba bochazos Que es lo único que podía hacer Tras la subida de Romat O de Villalba por el otro lado Y no tenía juego por abajo Observaba por el agua acá Otra de Romat Centro malo Porque la idea era buena Toranzo la habilitó de buena manera Sí, sí Acá fijate cómo se junta Mariano González Con Panucci y Toranzo Pero Una vez que se limpia la jugada Vuelve para atrás 20 metros Y obviamente Anzudati Ya se acomodaba Lo más peligroso Huracán Fue quizás por ahí Por izquierda con Angulo Que tiene problemas Para la definición No es un volante definidor Pero Pisa al área por lo menos Acá ya probando con 4 delanteros ¿No? Con Angulo por izquierda Chacana por derecha Y dos puntas Como Briasco en el pidefecho Y después esto Le faltó también Una pesca de suerte Al menos para descontar Y qué distinto hubiera sido todo Si entraba esa pelota De Mariano González Tapa donde Velázquez Tapa donde Velázquez Tapa donde Velázquez Ya no fue la única del partido Tuvo fácil Tres tapadas Tres tapadas Contra los delanteros de Huracán Que sellaron el arco De Anzuategui Y se complicó Huracán metía un gol más Podía haber sido otra eliminatoria Si Ascon sabe que reclamaba Por una mano Y en la última del partido El cabezazo de De Petri También esquinado Difícil Viene el arquero venezolano De 20 años Realmente una sorpresa Y así arranca El de arco arco Con la primera llegada De Huracán en el partido A los 5 minutos Como dijo el Vasco Huracán llegó 6 o 7 veces Anzuategui no llegó Creo que 5 Y la primera fue de Globo En los pies de Mariano González Que se viene cayendo No puede definir bien Solo contra el arquero Buena jugada de De Briajo por derecha Buen arranque La chance clara La diferencia de Huracán Y acá La primera de Anzuategui No estaba mal parado Huracán No, para nada Estaba bien Sosa mal Le cuesta el cambio de ritmo El cambio de pierna Sosa Y Jordano que también Tiene una salida defectuosa Me parece Queda mal parado El arquero Huracán No se si Ortiz quiere amagar O se viene cayendo Y por eso le sale la magia Aquí en esta bicicleta Que tira Pero se lo come Jordano Era magia El penal obviamente Juki Martins El actor del gol Bien esquinado No la puede No puede hacer nada Ahí Jordano Y este pelotazo Al goleo Porque Huracán presionaba Pésimo control Sosa mucho tiempo Para dominar Lo hace mal La pelota se le va larga Canelón Que estuvo intratable Muy bien Le puedo caer un poco A Jordano también Este gol La toca Si Más allá del error Más allá del error Clarísimo de Lucas Sosa Que tampoco puede cerrar En el final del primer tiempo Pudo descontar Huracán Si En el final del primer tiempo Voy a descontar Con esta de Angulo Gran tapada nuevamente De Velázquez Tiene dos tipos encima Y otra vez Huracán no se quedaba atrás Apenas arrancó el segundo tiempo Huracán salió a buscar Acá sale Briasco del área Pivoteando Toca Va a ir a buscar Buena jugada Huracán Si esto es la idea de Asconsova Creo que se puede aplicar también Con otros jugadores dentro de la cancha Que hagan ese trabajo De salir e ir a buscar Y como decíamos Huracán No tuvo mucha suerte Acá venía el centro Gran cabezazo a Angulo Le queda nuevamente Sobre la manía del arquero También a Angulo Tuvo una chance clara Se encendía una luz de esperanza ¿No? Porque en los primeros 5 minutos del segundo tiempo Huracán llegaba dos veces Con mucha claridad Como digo Si Huracán hacía un gol Era una buena Era un buen resultado todavía Una de las primeras que toca Jordano En el segundo tiempo Si Nuevamente va a llegar Angulo por izquierda Nuevamente decimos Lo más peligroso de Huracán El Kaku centro Que mal pega Muy mal Un recontra Mordido Le agarró a Uriaco Vamos a tener otra llegada De Anzo Ategi Ya con Huracán en ataque Con Panucci jugando De marcador Central por izquierda Pero mirá como lo corre acá Con Panucci Se tira los pies Sin cometer infracción Y el remate de Canelón Que pega en el palo Y en el rebote afortunadamente No pudo poner el cuarto A Anzo Ategi Ya Huracán recontra Juega un ataque 4-2-4 Terminó jugando con Toranzo En la mitad de la cancha Que perdía Con Centeno El remate de media distancia Colocar Se iba cerquita También del palo izquierdo De Giordano No va a quedar alguna más Antes del final del partido 87 Va a venir el centro Y va a buscar arriba De Petris No puede Así en bulo Que llega el defensor Justo a poner la pierna No lo podía creer El bajo es con Zaval La última chance de Huracán Centro Cabezazo de Petris Pife a un defensor Y el arquero Responde muy bien abajo 7-6 Favorable a Huracán Entonces el de arco a arco En la caída En Venezuela Continuamos En este H.E. Huracán Primero del año 2017 Hicimos el cambiazo de siempre Salió Braille Pécora Entró Fernando Pocaleo Para hablar Siempre veníamos hablando Y teniendo ediciones XL Y que menos por el globo Pero como esta ninguna La verdad que hemos tenido Muchas ediciones largas Porque la verdad es que Los ex Huracán Cuando se van Huracán Normalmente se activan Y pueden ser protagonistas Y pueden ser protagonistas Y bueno Sus peores de 6 meses Huracán Yo he visto goles de jugadores Que no podían plantear la pelota Yo les juro por Dios Pero bueno En esta oportunidad Mucho tiempo sin fútbol Mucho tiempo sin H.E. Huracán Por lo tanto tenemos Primero un repasito Para que no se pierdan Todos los jugadores de Huracán Que emigraron Ex Huracán Que emigraron de su club Que fueron a otro país Que volvieron al país también Hay muchos casos raros Hay jugadores que van a tener Ascenso Muchos jugadores que vamos a seguir Por supuesto día a día En H.E. Huracán Que no están haciendo azules En otros clubes En países raros Tenemos esto Es entrenadores también Hay un personaje Que va a ser funcionario De la Municipalidad En H.E. Huracán En H.E. Huracán En H.E. Huracán Porque Huracán también se educa Cuando eso lo jugó Nada más Rojas Codazos Pases Asistencias Volvió a... Nació Pastore otra vez Aparentemente Volvió a la vida Pastore Que no lo habíamos tenido mucho Nacho Bratani Que menos por el logo Va a estar Pastore Va a dar muchísimo Un premio super querido Un premio espectacular En la liga que juega No sabemos bien por qué se lo dieron Pero se lo dieron Todos los jugadores Estuvo mucho en Menos por el logo No ganó nada Pero si En los jugadores Estuvo un paráneo No ganó nada Pero si En los jugadores No ganó nada Seguramente Versión Extra Lash De Quimero, Juego y Lobo Lo vemos a continuación Arrancamos el primer informe De Quimero, Juego y Lobo Del 2017 Y Mercado de Pases Primero Para un distraído Cristian Espinosa Sus pases Para Teresa de Serrera Todavía Pero de gran haber Pasa Valladolid Jugará la segunda De España Federico Ortiz López Es deportivo urteño Paraguay Independiente De Campo Grande Va a estar un poquito Más en el ascenso Conciencia Román Volvió de Holanda El club El club Para volver a Argentina Ni hubo el jugador de Rosario Será a su club Cristian Ortiz A Martín de Porra Esporto y Cristal Sigue en Perú Le dan reglas Sarmiento de Jubil Le recibió otro trato Recajó el técnico de Rafael Seguirá jugando en primera división Hernán Marcos De Vélez A la Liga de Liga Seguimos con David Estefano Que en el Blumen de Bolivia Vuelve a Argentina Para jugar al gimnasio De Cucur Le habíamos perdido el rato Adel Estefano Cristo Maidana De Houston Dinamo De Australia Al Alali De Pilatos Árabes Seguimos buscándolo En las diferentes páginas de internet El Joaquín Larrivey Este se quedaba Me llama atención Para mi Del Validad De Pilatos Árabes Sigue estando a la deriva Jeff Mediatek Chivas Que ni siquiera es la primera Es de segunda división del fútbol japonés Seguimos buscando accionajes Por supuesto Pero Está siendo exitoso Por supuesto Ezequiel Filippeto De Deportivo A Zamora de Venezuela Y Víctor Cuesta Que es la capitana independiente Con una selección Pasará al Inter De Porto Alee Para compartir plantel durante la edad de Sanlo Por ejemplo En el tratamiento de los argentinos Que están jugando en Brasil Arrancamos con el show de goles Alexis Castro Torneo de Verano Frente a Boca Jugando para Alto City Marcando El 3 a 0 para Ciudad Terminaría 3 a 1 el partido El gol Que pasó por una cárcel de temporada 2007-2008 Seguimos en el ascenso Con Pablo López Que jugando para Deportivo Español Marcó este gol Que había sido el empate parcial Frente al Interlante de Gran Otro abonado Palito López Era mucho más ruido Con Boratán ahora está Pero largo tenía Con otro look Este se fue por acá hace poquito Gerardo Guadales Que ingresa Se fue brindando En la Champions League de Asia Tiene un reloj 102 Minutos entre 210 Lo expulsan Compiéndola Compiéndola como siempre Pregunta ¿Por qué? ¿A ti me echaste? Le dice a la letra El idioma que pueda Ahí está Tic Un golpe sutil Ya hizo más que lo que hizo por acá Si Futbolista del año De la Liga MX Es 1, 2, 3 Edson Puch Edson Puch Edson Puch La hora rápida En 1988 En 1988 Acá se me dio Para perder la final Técnico de Egipto Arrancó a perder 1 a 0 Pero perdido 2 a 1 En 1988 Perdió las 6 finales En un partido que jugó Otro técnico Claudio Úbeda Que una labor bastante penosa En sus abrigados Un 20 Un amor de persona Brasil-Colombia Era el partido Que lo terminó casi aplicando Porque Colombia No le pudo ganar a Brasil Un club Corremos en Copa Libertadores Montenegro Guardas Con Alejandro Quintana El club con el arquero Igualmente Terminó quedando afuera Deuteró la carrera en 2009 Y luego jugó en 2014 Eduardo Domínguez Nuevo técnico de Colombia Primer trabajo Después de febronán Me gusta lo que dice en Soja A ver Piensa bonita en Santa Fe Siempre piensa bonita Diego Casasora En ascenso de Italia Primero marca un gol Ahí Con el arquero casi vencido Y el Chicago Como cuarto Cuarto para el Trapani Frente especial de acá Que llega Pero después que está en el club Dos, tres, cuatro Patadistas Le quedó Lucho dos are Si se quiere Se encontró el club Después de dejar River Juan de Atlético Hace este gol Con Copa del Valtador Y ganarlo 1 a 0 El gol que lleva la flexificación Frente al partido capitalista En Paraguay Y la grupo de San Lorenzo Roger Morales El gabinete municipal De Río Legre Los autores políticos Bien Qué guapo Mejora esto cámara Santiago Echeverría Santiago Echeverría Sancurado Echeverría Que se hace por acá Y ahí nos traigamos Como que lo traigamos hoy Como que lo traigamos hoy Los anglos Mineros De Zacatecas Frente a Puebla Marca el gol De cabeza Seguimos en este Lucas Villafandi Marca en Grecia Para el Paraguay Frente a las Pegas Trípolis Ex-Fu de Barrales Lucas Recordado por aquel ahorrado Frente a San Carlos Sobre ahora Sergio Comba Marca de penal para Reyes Esa es una violencia Ascenso de Chile Que tiene el mejor apodo Que le puede haber puesto Cualquier relator chileno Mortal Comba Excelente Martínez Federico Se mudó a Ecuador Después de su parecida De fútbol indio Marca este gol Para un católico Frente a Clan Juvenil Su segundo partido Y ya cojó El ex ángel De Capa Mortal Comba ¿Qué? Agustín Toraza Renovó su portátil Con el prestigioso Partizán Ilealbaña Jugando por Advanza En ese club Bueno, seguro Estación Arranicamos con el show señores Ramón Guanchope Ávila Todavía no nos pagaron nada ¿No? Que pongan la plata Que pongan la plata Que pongan la plata Porque no para de mojar Estos son los dos primeros goles Jerezco Frente a Tricordiano Ganó los abuelos cruceros Los dos de Ramón Con la suerte característica Este es muy efectivo Me quito el puntín Frente a Chapeco Ese es el primero De final Y el segundo realmente Me hace tocar la mejor época ¿Recuerdas el otro presidente de Mendoza De Zurda? Fijándola Este es parecido Pero de derecha Mirá Es una hermosa Definición De Ramón Galón 2 a 0 Y este es el número 7 De su carrera Fue el número 7 Te puede jugar en Morón Estos clubes Lo marcó Jugando Un crucero Este hermoso golazo Para el crucero Y el último gol que vemos de Wanchop en esta oportunidad Frente a la URT de penal El número 9 crucero Ya se adueñó de la 9 Había arrancado Con la casaca número 50 Ya empieza a ganarse un lugar Y aquí define casi al medio Pero engañando con el cuerpo al arquero de la URT Fue empate de 1 a 1 Y Ávila se anotó en el marcador En el torneo usa la 10 Pero en Copa de Francia Con la 15 Se anota en el marcador Pastore Después del tiro libre Define entrando en la era chica Ahí lo vemos con la 15 Festejando a Javier Frente al Niot No está en su mejor momento en la carrera Con muchas lesiones Con muchos problemas físicos Pero Volvió a jugar y frente al Marsella Este toque distintivo En una goleada del PSG 5 a 1 Frente Al ex equipo de Marcelo Bielsa En el clásico Asister uruguayo Edinson Cavani Conexión sudamericana Para el gol Del equipo parisino Lucas Campana Sigue brillando en Chile El jugador Que en Huracán Marcó tan solo un gol Frente a Gimnasia de la Plata En el 2015 En esta oportunidad Con la camiseta de Deportes Temuco Ante Colo Colo Un grande El fútbol chileno Pasa y define Muy bien Vamos a ver un gol De arquero Ex huracán Inédito H&H Osvaldo Cabral Para Macaraf Frente a Deportivo Cuenca Arquero Al Aris El jugador que no llego a debutar en Huracán Pero que Hizo las inferiores En el club de Parque Patricios El jugador Último bloque de este primer H&H El año 2017 Perdón por la estudiamos un poquito Decime Lo trañamos Lo trañamos Lo trañamos un poquito Después de haberlo Después de haberlo De pasar los 100 goles Ya Acá nos mostremos Que hay un cual Acá hay un Pero en los malitos Lo tengo yo acá Mitá español Mitá argentino Chiche Chiche a secas Chiche a secas Mirá los malitos que tengo acá Acá también te demordó Están muy lindos Se recuerda con mucho cariño Le emisores a Marina Pizano por el banner La turca si Que ha diseñado este Gran banner Preparando Le damo un aplauso Le damo un aplauso También se ha nacido La verdad que un gran laburo De la turca Que nos tiró una mano Y se ofreció Justamente hace este Hermoso diseño Y también a los amigos de Alu Con la cortina musical Y la rompen Así que los pueden seguir Por las redes sociales Nahn Y que nos potencien aparte Para poder Dar pie a este nuevo año de HDH, continuar, más allá de que los resultados no nos han acompañado hasta el momento porque arrancamos justo con la temporada del año pasado y se nos vienen haciendo esquivos bastante los números, al menos las victorias, pero más allá de eso acá estamos vamos a tener en la mente, como nos renovamos, secciones nuevas en los próximos programas van a volver seguramente a estar la subcomisión de cosas de Sarocadel y también el flashbox Pirineta que estuvo muy activo últimamente en las redes sociales bueno, todos los que lo seguimos nos damos cuenta, yo me mando de regresar a todos los días con eso pero bueno, vamos seguramente a estar trabajando en el próximo programa lo que va a ser el debut de Huracán en el campeonato, por la segunda mitad, si es que hay fútbol algún día, si va a volver todo al argentino, esa es la gran pregunta y vamos a ver por donde lo podemos ver también, porque también va a ser una hipótica al menos estos 6 meses, lo de acá a junio, vamos a seguir pudiéndolo ver por canales de aire por Andas y después va a llamar, por HDH te va a poder ver, este último es lo más importante los highlights el lunes sería a las 9 y cuarto de la noche, si es que resuelven la AFA y agremiados el conflicto pendiente por el dinero que le dieron los jugadores de todas las divisiones es el primer compromiso entonces de Huracán por el campeonato de este año la logística, lo que tiene que ver con la vuelta de Huracán de Venezuela llega el domingo a la madrugada, al 6 a se hospeda en un hotel de allí, para viajar a la tarde hacia San Juan, algunas horas... se suman a Marcodilla, Mancinelli, Freire y Volado Messi esperemos ver un equipo una vez más armadito esperemos ver el equipo que va a ser el titular de Huracán durante la temporada y esperemos ver una mejora cuantos puntos? 16 partidos máximo serían 48 puntos yo no llegaba a ser no, no, no y la mitad hay que sacar por los medios y Huracán tiene que ganar 8 partidos te vas, te vas por la mitad Huracán tiene que ganar 8 partidos 26 puntos tiene que ser más barato 8 partidos tiene que ganar ojo, algo fundamental Huracán juega con 8 rivales directos en los primeros partidos salvo estudiantes nada de sumar puntos en los primeros partidos y después distraerse con esa cosa otra cosa porque hasta la última fecha para ingresar el promedio de cara a los que se vienen va a ser aún peor si tienen reestructuraciones en la liga va a estar muy complicado van a descender 3, van a descender 4 no se sabe que puede pasar, Huracán tiene que estar tranquilo tiene que hacerse un colchón después importante hay que despegar y despegar tenemos de buena la copa tenemos jugadores yo creo que el plantel está hay que aprovecharlo hay que empezar a hacer la cosa bien perfecto veremos entonces que es lo que ocurre en San Juan con Huracán con su primer compromiso del campeonato en este año 2017 pero esto fue todo por hoy nos reencontramos la próxima vamos, 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 vamos los gemeros para salir primero hay que poner más huevo esta banda se va con el descenso vamos, vamos, vamos los malos resultados y acá estamos de nuevo siempre a tu lado vamos a estar los pies de estos otros lados yo voy contigo tomando marihuana y tomando vidrio vamos, vamos, vamos los gemeros para salir primero hay que poner más huevo esta banda se va con el descenso los malos resultados los malos resultados y acá estamos de nuevo siempre a tu lado vamos a estar los pies de estos otros lados yo voy contigo sumando marihuana y tomando vidrio vamos, vamos